Y dice así Una pluma no hace un canso Yo solo quiero ser yo Milonga tuir Soy lo que soy Si te gusta bien Y si no, no Si te gusta bien Y si no, no Desperdiciaste tu vida Olviendo quién es raro o no Desperdiciaste tu vida Viendo quién es raro o no Pero lo más sorprendente Que creas que la rara soy yo Después sacaste una ley Que me discrimina a mí Después sacaste otra ley Que me legitima a mí No, a mí no me des permiso Porque no te lo pedí Milonga tuir Soy lo que soy Si te gusta bien Y si no, no Si te gusta bien Y si no, no Vos y yo Somos distintos Somos distintos los dos Pero crees que solamente la diferente soy yo Te da pánico el espejo Cuando mirás lo que soy ¿A quién le tenés miedo? ¿A quién le tenés miedo? ¿A mí? ¿O te tenés miedo a vos? Milonga tuir Soy lo que soy Si te gusta bien Y si no, no Si te gusta bien Y si no, no Si te gusta bien Y si, no, no Bueno, entonces Como aquí hay algunas personas Que ya han estado en otros momentos de charla Yo tendré que contarles otras cosas Bueno, no voy a contar lo mismo Entonces Les quería contar que Como todos los procesos de transformación social Y sobre todo procesos revolucionarios En los que se hacen cambios Importantes En la búsqueda, bueno De justicia social Pues Siempre hay contradicciones En todos los procesos En los que se buscan cambios sociales Incluso en beneficio de todas las personas En búsqueda de justicia social Y de emancipación social Hay contradicciones entre lo viejo y lo nuevo Hay contradicciones entre varias ideas Entre varias posiciones Entre varios proyectos Hay contradicciones entre la manera de interpretar Cómo se van a hacer esos cambios Y sobre todo también En cómo se va a interpretar La misma ideología revolucionaria Y eso nos ha pasado a nosotros Es decir Mientras la revolución cubana avanzaba En temas importantes Emancipatorios En temas importantes En el campo de los derechos humanos En los temas, por ejemplo De igualdad de derechos de las mujeres En los derechos de la infancia y la juventud En la erosión de desigualdades En la eliminación de desigualdades raciales Entre clases sociales Estatus sociales Entre el campo y la ciudad Entre generaciones Se avanzaba en muchos temas Sin embargo En algunos otros No se avanzaba de la misma manera Sobre todo en los 60 En los 70 Se seguían reproduciendo Las miradas homófobas Que existían en el mundo entero Porque yo siempre digo Cuba no está situada en Martes Está situada en la Tierra Y en la Tierra En esos tiempos Todos los países Estaban diseñados Desde modelos de sociedades Patriarcales Y homófobas Entre otras cosas Entonces En pocos años La revolución No podía hacer la magia De desterrar la homofobia Porque ni siquiera se entendía Con esas palabras En ese periodo Justamente En que surge La revolución cubana Las ciencias médicas Patologizaban La homosexualidad Las ciencias médicas Incluso Todavía Patologiza Las diferentes expresiones Transgénero Y el término médico Más conocido Es transexualidad Que es un término Patologizador Y excluyente Entonces Es decir La medicina patologizaba Establecía Tratamientos Para convertir A las personas Homosexuales Porque dentro De la homosexualidad Caía como en el mismo saco Todo tipo de expresiones Que no estuviesen Que no se parecieran A la heteronormatividad Y a las identidades Hegemónicas De mujer Y de hombre Entonces En ese periodo La psicoanálisis Hablaba de perversión Cualquier cosa Que uno entendiera La sociología Les llamaba Bueno Personas desviadas Desde el derecho Se penalizaban De diferentes maneras En diferentes lugares Del mundo Cada lugar Tiene su historia Pero claro En el país Donde se hacía La revolución La primera revolución Socialista De este continente Frente Pegadito Ahí a las costas De los Estados Unidos Que se insubordinaba Al poder imperial De los Estados Unidos Realmente El ejemplo No era bueno Para seguir manteniendo Ese poder Y se han dedicado Todo el tiempo A descalificar A satanizar Cualquier cosa Que ocurriera En el proceso Revolucionario cubano Tanto hiciéramos Cosas buenas Buscaban Cómo satanizarlas También Tanto hiciéramos Cosas malas Las ponían Más grandes Todavía Y si no pasaba Nada Se lo inventaban Todavía es así Todavía el monopolio De la información Hace eso Con Cuba Y con cualquier País O proyecto Político Que se insubordine A Bueno Al poder imperial Ustedes lo están viviendo A Cristina también La han atacado Toda América Latina Ha sufrido mucho El poder Del imperio De los Estados Unidos Pero el propio Los propios Americanos Los propios Estadounidenses Lo han sufrido Mucho también Porque los intentos Más progresistas Que se han dado En ese país Han sido Realmente reprimidos Y perseguidos Y generalmente Premian Los más banales Aunque alguna Que otra vez Se les va de la mano Alguna cosa Pero bueno En nuestra sociedad Nuestro proceso revolucionario Se avanzaba En muchos temas Y era realmente Imposible Que Nuestros líderes Identificaran Como identificamos Ahora Los derechos De las personas LGBT Porque ahora Porque ahora hay Mucho más claridad En el campo Científico En el campo De las luchas Por los derechos Humanos Tenemos más herramientas Teóricas Y metodológicas Para poder Aportar Elementos De análisis Que puedan llevar A la política Y a las leyes Los derechos De las personas Como se le han llamado LGBT Entonces No obstante Nosotros estamos Analizando Esas etapas Porque es importante Tenerlas claras Entender Cómo es que Pasaban estas cosas Para que no vuelvan A ocurrir Y desde la misma Plataforma Revolucionaria Desde la ideología Revolucionaria Es que el CNC La institución Que yo dirijo Ha ido aportando Investigaciones Científicas Y criterios De análisis Para elaborar Cambios A la política Porque Hay personas Que dicen No, es que no había Una política Yo considero Que cuando no haces Nada También es una política Cuando no te ocupas De un tema Es también una política Ya sea porque no sabes Cómo hacerlo O por lo que sea O porque estás permeado Como sociedad De un pensamiento Dominante Homofóbico Nosotros lo que hemos ayudado Es a poner sobre la mesa Esa contradicción A que se comprenda Que en un proceso De revolución En transición socialista Dentro Desde Desde un paradigma Emancipatorio En el que se busca Justicia social Con equidad Realmente No es coherente Que estos elementos Sigan Sin ser analizados Y modificados Y lo que hemos hecho Es aportar Estrategias Educacionales Estrategias Comunicacionales Propuestas Concretas Primero A la política Del Partido Comunista De Cuba Y de ahí A toda la política Del país Y bueno Los primeros logros A nivel De cambios políticos Importantes Los tuvimos En el 2012 En que Cuando se realizó La primera conferencia Del Partido Comunista De Cuba Es una modalidad Es una modalidad Intermedia Entre congreso Y congreso Que nunca se había usado Esta vez se usó Para seguir trabajando La definición De los lineamientos De la estrategia Económica Y social Ante las nuevas Circunstancias Históricas Que estábamos Viviendo Pues ahí Por primera vez En un objetivo Histórico Del partido Que es luchar Contra toda forma De discriminación Por primera vez Se incluyó La especificidad De luchar Contra la discriminación Por orientación sexual No se incluyó Identidad de género Porque no lograban Entenderlo Algunas personas Que participaron En esos procesos Consideran Que con orientación sexual Era suficiente Después Un año después Esto ya empezó A expresarse En la política En el partido Quedó la recomendación De que también Se trabajara La identidad de género Entonces Esto se llevó A O sea La política Tiene que aterrizar En leyes En acciones concretas Y a la primera ley Que se somete Posterior a esta Conferencia Al debate popular Que fue Las modificaciones Al código del trabajo Pues allí Se incluyeron Ya Como teníamos Activistas Por los derechos LGBT Ya Preparados Capacitados En los temas De derechos Sexuales Pues Estas Y estos Activistas Participaron Con sus criterios Para que todos Estos elementos Se incluyeran También En Los cambios Del código Del trabajo Y Nosotros participamos En algunos De esos espacios Donde activistas Proponían Que se incluyeran Estos dos conceptos Pero Se logró Solamente Incluir Otra vez La orientación Sexual Y no La identidad De género No obstante Después de esa experiencia Hemos trabajado mucho Para que se comprendan Que son dos conceptos Que atienden Realidades diferentes Muy específicas Y que lo más importante Es que Están garantizando Derechos Y es lo que hemos estado Trabajando Dentro del partido Dentro del gobierno Y en diferentes espacios También con la sociedad civil Y bueno El CNSEX Coordina Un programa nacional De educación Y salud sexual Desde ese programa Que es una estrategia Política general Que se implementa A través de programas Específicos De organismos De la administración Central del Estado Desde ellos Entre ellos El Ministerio de Educación Y organizaciones De la sociedad Sí Porque siempre Trabajamos Muy relacionados Esos dos elementos De nuestra sociedad Por los aportes Específicos Que cada uno hace Y las capacidades Que cada uno tiene Bueno Pues desde ese lugar Se ha desarrollado Este programa Y desde ese programa Es que hemos impulsado Acciones muy específicas Relacionadas Con los derechos sexuales Dentro de los cuales Identificamos Los derechos LGBTI Y por intersexuales Y todavía Queer No suena en Cuba Está en el pensamiento Pero no se identifica Este O sea Vamos poniendo Lo que se mueve Lo que la gente Identifica No podemos ponerle Una cosa Así Porque no funciona Nosotros vamos Trabajando mucho Desde lo que Va saliendo De la población Y en la medida En que capacitamos Van saliendo Nuevos elementos Mientras menos Conocimientos Hay Menos conciencia Hay de cosas Que se pueden hacer Y nos tomamos Esos tiempos Porque no los transgredimos Y bueno Así Surge específicamente La atención A las personas trans La atención A las personas trans Requiere una Una política Mucho más clara Antes que la atención A las personas Gay Bisexuales Este Por ejemplo En 1979 Cuando se presenta La primera persona Que solicita ayuda Institucional En este sentido Es que comienza A hacerse un trabajo Se identifican En el mundo Qué respuestas había A este tipo De solicitudes Y se da Se encuentra Lo que había aportado Hasta ese momento La Asociación Internacional De Disforia de Género Harry Benjamin Muy biologicista Muy medicalizada Muy patologizadora Pero ahora Lo que había Hasta ese momento Reconocido Como lo científico Y bueno Todo siempre Desde la mirada médica Manipuladora Y desde la que Los bolsillos De los médicos Se benefician O de las personas Que se metían En este tipo De tratamiento Entonces O sea A hacer esos tratamientos Y entonces Se empieza A dar atención Tratamientos hormonales Apoyo psicológico No psiquiátrico Psicológico Sobre todo De ayudar A que A nivel De los ámbitos sociales En los que Estas personas Se movían Fuesen un poco Más amables Sobre todo Familia El barrio Posibilidades De estudio De trabajo Y se acordó Con el Ministerio Del Interior Modificar fotos Y nombres En el carnet Identidad De un proceso Que a veces Era complicado Depende de la persona Que estaba Atendiendo el tema Si entraba uno nuevo Había que volver A explicárselo todo Todo había que explicarlo Desde el principio Siempre Cada vez que Cambiaban las personas Entonces fue cuando Nos propusimos Ya como En el año 2000 2001 Yo empiezo ya Como directora Mi mamá Era realmente La que llevaba Promovía Este proceso De atención A las personas trans Desde la Federación De Mujeres Cubanas Como figura política También Ella empieza A enfermar Y es cuando Yo decido Hacerme cargo Del tema Porque Consideraba Que el CNSEX Era la institución Encargada de hacerlo Se ocupaba De los temas De la sexualidad Entonces tenía Que ocuparse De esto Y por supuesto Hemos tenido Que estudiar Muchísimo Y menos mal Que lo hemos hecho Porque si no hubiésemos Estado repitiendo Cosas que se ponen De modo A tendencias Que predominan Y sin darnos cuenta Hacíamos daño Entonces ¿Qué empezamos a hacer? A partir de una reunión Que me solicita Un grupo de personas Transgénero Comenzamos a trabajar En un informe Que le presentamos Al Partido Comunista Pidiendo su apoyo Para comenzar Toda una estrategia Política De atención integral A las personas Transsexuales Como en aquel momento Identificábamos Nada más Y Realmente Recogimos testimonios Hicimos una síntesis De Problemática Que proponíamos Que se debía hacer Y que como institución Nos hacíamos cargo Porque Yo me di cuenta Que tú no puedes llegar A los políticos Quejándote Sin proponer Alternativas De soluciones Y sin decir Me hago cargo Porque de repente Bueno y a quién Le damos la tarea Hay que facilitar Las cosas también Cuando se presentan Y yo también Pude apreciar Que habían tres planteamientos Principales En las personas trans Primero Que querían seguir Con las operaciones Que se habían empezado En el 88 Por protestas De la población A través de cartas Al gobierno Y al ministerio De salud Considerando Que era una barbaridad Lo que se estaba haciendo De que se estaban mutilando Sin entender Que era un beneficio Que la persona Identificaba como beneficio No siempre es un beneficio Pero las personas Muchas veces Lo identifican como beneficio Porque es la salida Que la medicina te da Y es la relación Entre poder y deseo De la que habla Michelle Foucault O sea El poder Te hace internalizar En tu deseo Lo que ellos Necesitan ponerte Y entonces Te ponen Esto como La única alternativa Y realmente Hay que buscar alternativas En la sociedad Y fue lo que nosotros hicimos O sea Primero Recogimos los tres planteamientos Las operaciones Que se siguieran Que se les reconociera Sus cambios de identidad Legal Y que La policía No les molestaba Porque en algunos municipios La policía Era pesadita Era pesadita Las molestaba Las chantas Y como en todas partes Crímenes de odio En Cuba Son muy raros Pero han ocurrido Crímenes de odio De odio Y bueno Pues se trabaja Se trabaja En todos los sentidos Y lo por otro lado A partir de ese momento Decidimos que nos poníamos A estudiar La comisión Que atendía A estas personas En sus solicitudes Empezamos a distribuirnos Tareas En diferentes áreas De búsqueda De información Yo que estaba Haciendo mi doctorado En adolescencia Me cambié Para transexualidad Pero encontré Respuestas En la sociología No las encontraba Ni por las ciencias educativas Ni por las ciencias De la salud Empecé a buscar A buscar Y encontré Muchos más Elementos Que aportaran A lo que estaba buscando En la sociología En la antropología En algunos estudios De psicoanálisis También Y bueno Pues ahí empezamos A cambiar el enfoque Y la mirada Es decir Salir del enfoque biomédico A un enfoque social Y de derechos Cambiar la mirada De la persona trans Que no es el problema A la sociedad Que es el problema Con su historia Con toda la epistemología De esta realidad Que prácticamente Como en otros tiempos Desde el ejercicio De poder De la medicina Cualquier cosa Que el ser humano No entendía La ponía En la medicina Y en la psicopatía Entonces Psicopatología Por ahí Las patologizaban Entonces El asunto Es que bueno Hemos aprendido Mucho estudiando Nos queda Por seguir estudiando Sobre todo Escuchar a las personas Te ayudan A ponerte Como que En la pista Porque escuchar Tú dices Hay algo Que no está Que no funciona Desde la manera Miren que esto Esto se está Analizando Interpretando Y te pones Además en la piel De esa persona Yo recuerdo La primera vez Que entonces Comenzamos A realizar La celebración Por el Día Internacional Contra la Homofobia Un 17 de mayo De 2007 Que se me ocurrió Que se me ocurrió ahí Con todo el grupo De trans Por la calle Hasta un cine Céntrico De la capital En 23 y 12 Para ver una película Y debatirla con la población A ver qué pasaba Como nosotros Decimos Tirando piedra A ver dónde daba A ver si funcionaba O no Por el camino Fui en la piel De las personas Trans Empecé a oír Las cosas que decía La gente No había agresión física Había ciertas Ciertas Ni siquiera verbales Así muy agresivas Pero Esa hostilidad Psicológica La sentí Como una trans Más Yo era chiquitica La más chiquitica Del grupo Todas ellas Eran altas Y además con tacones Entonces Iba en el medio Me sentí Sentí miedo Sentí miedo Y yo decía Esto es lo que sienten Todo el tiempo Y en fin No es lo mismo Escuchar Que también Estar en la situación Y eso me fue dando También otros aprendizajes La vivencia Es muy importante Para cualquier persona Para cualquier cosa Que vayas a hacer En el campo de los derechos Imaginártela Pero además Vivirla Entonces La discusión fue Las muchachos no lloran La película Que es una historia real De transfobia Y lesbofobia En los Estados Unidos La película es excelente Y la población Que llegó a ver De qué se trataba Nos retroalimentó Con sus criterios De que De que le había sido bueno Que nunca se imaginaron Todo lo que aprendieron En ese momento A partir de ese momento Surgió El espacio Cine Club Diferente Todos los meses Sobre los temas amplios De la diversidad Interseccionalizado Con otras situaciones De discriminación En el mundo entero Porque el crítico De cine Que lo hace Que es Fran Padrón Hace un muy buen trabajo En la búsqueda De materiales Pero además En los debates Va mucha población Cada vez fue aumentando Pero además Vi que fue un espacio En que la misma población LGBTI Iba cambiando también Su conciencia De sí mismo Iban quitándose de arriba Todo lo que les depositaba La sociedad Iba dándose cuenta De que había que cambiar Hasta las palabras Y empezaban a interpretarse Desde otro lugar Y eso les daba Capacidad como sujeto De derecho Eso los empoderaba Después también A partir de ese año Se creó El grupo de asesoría jurídica A la población En temas de derechos sexuales Que bueno Desde el principio A Manuel le di la tarea Solito en frente De millones de cosas Hasta que me fue convenciendo De entrar Ya hay cuatro abogadas Que trabajan con él En esta tarea A partir de que Un grupo de lesbianas En Santiago de Cuba Desde el 2002 Me había mandado Algunas cartas Pidiéndome atención Empezamos a atenderlas En charlas Libros Información Sobre salud de las mujeres Y a partir de ahí Otro grupo Le gustó lo que hacían Y se ha ido creando Por todo el país Diferentes grupos LGBTI Que los agrupamos En una red Redes sociales comunitarias Es como un tipo De sociedad civil No legalizada Pero que Como por petición propia Piden ser atendidas Por el CNC Como institución del Estado Nosotros captamos Proyectos de financiamiento Captamos cosas Para que Y además Participan En todo ese proceso Que sirven Sobre todo Con esos proyectos Continuar capacitaciones Sensibilizaciones A la población Las campañas Que hacemos Por los derechos LGBTI Campañas Por los temas De educación sexual Violencia Maternidad Paternidad Estudio de análisis De masculinidad Hegemónica Es decir que Estas redes Participan Muy activamente Conjunto con el CNC Un montón de cosas Y bueno Ya en el 2007 Logramos Después de mucho trabajo Trabajando esa estrategia De atención integral A las personas trans Fue que entonces Logramos con el Ministerio De Salud Que se hiciera Una resolución Para disciplinar Los procedimientos Asistenciales En el campo De la salud pública De las personas trans Porque algunos médicos Inescrupulosos Se aprovechaban De sus necesidades Y Hicieron cosas Muy mal hechas Porque Si el Estado Les está garantizando Las operaciones gratuitas Y pero a veces Se demoraban Por ejemplo Para el tema De conseguir mamas Y un grupo de cosas Entonces Se armaba Como una red mafiosa Que se aprovechaba De las necesidades De las personas trans Que tuvimos que explicarle Porque ellas No querían colaborar Con la policía Eran gente Que le estaba robando Los recursos al Estado De lo que el Estado Tenía que garantizarles A ellas Y en un baño Escondido Le hacían las operaciones Que Hacían horrores Que podía Podían morir ¿Alguna murió? Sí, Manuel Manuel tiene más los datos O sea Pasaron cosas Y se metió En el Ministerio del Interior Se metió En el Ministerio de Salud Era gente Realmente inescrupulosa Y irresponsable Entonces ellas No querían colaborar Porque estaban manipuladas Pobrecitos los médicos Quisieron ayudarnos Se la jugaron Por ayudarnos No se la jugaron No son unos descarados Las que se la jugaron Son ustedes Porque ustedes Pusieron su vida En peligro Ellos no Ellos estaban Aprovechando De ustedes Engañándolas Robándoles al Estado Y además Poniendo en peligro La vida de ustedes Entonces bueno Hubo que hacer Un trabajo importante Hasta que fueron Tomando conciencia Y por otro lado Nosotros también Presionando al Ministerio De Salud Para ir buscando Salida A esta necesidad La sociedad Deposita en la persona Una desesperación Muy grande Por transformar Su cuerpo Y eso es El poder Internalizado Como deseo Lo que decía Foucault Entonces Hay que ayudarlas A contenerse Hay que Hay algunas Que logran Y algunos Que logran Contenerse En el caso Juani Algunos que fueron Muy pacientes Pero También Nosotros Hemos estado Haciendo apoyos A nivel de Espacios De ámbitos sociales Para que puedan Integrarse Y fue cuando Entonces Enfoqué Mi trabajo Investigativo Para convertir La estrategia No en Atención integral Sino En crear Procesos De integración Social De las personas Transexuales En diferentes Ámbitos De la sociedad Cubana Y preferí Centrarme En personas Transexuales Que es la figura Patologizada Y manipulada De la medicina Y no En toda la población Transgénero Que es mucho Más heterogénea Y compleja Me centré En una problemática Concreta Y bueno Estamos trabajando En esa estrategia De facilitar Integración Social En diferentes Ámbitos De la sociedad Donde identificamos Procesos Desintegradores Y procesos Integradores Donde Bueno Se ve La familia Como un espacio Muy desintegrador La escuela Por ejemplo Identifican Los espacios De salud Pública Como espacios Amables Donde reciben Apoyo Y bueno Salen cosas Muy concretas Que nos dan Herramientas Para poder Trabajar Sale por ejemplo Los consumos Culturales Muy estereotipados La búsqueda De empleo Que también Está manipulada Estereotipada Pero también Hay dificultades Para la integración En el campo Laboral Esta Investigación Nos dio pistas Para reorganizar La estrategia De integración Social De las personas Trans En general Se dice La investigación Sobre los Transsexuales Pero realmente Ayuda Para todas Las personas Transgénero Un tema Que nosotros Queremos Trabajar Con más fuerza Que todavía No lo hemos Trabajado Suficientemente Es la infancia Y adolescencia De personas Transgénero Hay atención Se le da atención A la familia A estas criaturitas Y un espacio Muy importante Que queremos Trabajar Bueno Con el Ministerio De Educación Que lo hemos estado Hablando Es como vamos A establecer Dentro Del espacio Educativo Tanto para Las familias Como para El personal Educativo Como para Las niñas Y los niños Que la existencia Del ser humano Es mucho más Compleja Y variada De lo que nos han Enseñado Históricamente Y que Tenemos que Aprender Que no solamente O sea Que no necesariamente Quien nace Con testículos Se siente Hombre Y quien nace Con vagina Se siente Mujer Eso es Un esquema De pensamiento Impuesto Por los sistemas Coloniales Europeos En diferentes Continentes Dominados Por ello Que todavía Existe Ese sistema De pensamiento Está todo Inundado Por ese esquema Y las personas Transgénero Históricamente Han demostrado Que ese esquema No es Sostenible Que yo lo sé Que cuando tú Le dices A alguien Esto Se le mueve El piso Y es como Le diga Pero como es Pero entonces Ya la tierra No es redonda Entonces ahora Como es ¿Me entiendes? Entonces Yo sé Que crea Ese tipo De reacción Y por tanto Hay que trabajar Mucho En cómo Comunicar El cómo Surgió Todo esto Y cómo Muchas personas Dentro de esos esquemas De pensamiento Dominadores Quedaron fuera De lugar Y que no es justo Que sigan Fuera de lugar Que hay que crear Criterios de análisis Y los mecanismos Para facilitar Que todas las personas Tengan su lugar En la sociedad Sea respetada Su dignidad Y les sean respetados Sus derechos Nosotros tomamos Como referencia Muy importante Y lo decimos siempre La legislación argentina En este sentido Siempre No nos cansamos De celebrarlo Y aspiramos A lograr Si no igual Similar Algo similar En el caso nuestro Desde que nos sumamos Al movimiento internacional Por la despatologización De la transexualidad Nosotros hemos planteado Incluso hemos ido Cambiando los términos Nosotros no hablamos De pacientes Hablamos De proceso De acompañamiento A las personas Que son usuarias De nuestros servicios Hemos ido buscando Términos Términos que despatologicen Independientemente De que la psiquiatría Mundial Todavía no lo haga Pero nosotros Si estamos tratando De moverlo Todavía en el mundo Psiquiátrico cubano No lo hemos logrado En el mundo De la psicología En Cuba No lo hemos logrado Totalmente Pero cada vez Ganamos más Personas que van Comprendiendo Que es necesario Darle otra mirada Si hacemos un proceso De acompañamiento Porque las personas Necesitan que se les ayude A definir Qué es lo que le pasa Y qué es lo que necesita Sin ningún tipo De manipulación Porque las personas trans Están muy manipuladas También Desde lo que es Su figura Patologizada Y entonces Hay que trabajar En este sentido La historia de Lulú Es para nosotros Un referente muy importante Porque también En el mundo transgénero Hay muchos matices Muchos matices Y no necesariamente Hay que ponerle nombre A todo Hay simplemente Que aceptar Que hay individualidades Hay inimaginables matices Que requieren Un acercamiento Muy respetuoso Para ayudar a la persona A identificar Lo que necesita Y buscar el apoyo Que necesita Por eso el caso de Lulú Para nosotros Es tan importante Y me encanta Que me regalen el libro Porque lo voy a A trabajar Con todas mis colegas Porque estoy segura De que hay Casos parecidos Allá en Cuba Hay un psiquiatra Que lleva muchos años Trabajando con Con estas niñas Niños Niños Niñas Como se les quiera llamar Y también los casos De intersexualidad Que son muy complejos Tienen otras complejidades Yo creo hasta más difícil Entonces En fin Estamos viendo Qué cosas podemos hacer Yo no creo Que debamos En todos los casos Como siempre Es como que se pone De modo una tendencia Y me acuerdo Este psiquiatra Me decía No Hay que darles hormonas Hay que operarlos Desde chiquiticos ¿Por qué tenemos Que transgredirlo Con la medicina Tan chiquiticos? ¿Por qué No buscamos mejor Que la sociedad Sea capaz De comprender esto Y acoger A estas personas Y apoyarlas Evitar que haya bullying Que se sientan Que se sientan Tan protegidas Como todas Las demás Niñas y niños Y Bueno Ese es Nuestro reto Yo sé Que es el más difícil El más lento Hay mucha gente Dice que eso es imposible Nosotros nos damos cuenta De que no es imposible Nosotros Con nuestras actividades Con nuestras Onás cubanas Contra la homofobia Con nuestras congas Contra la homofobia Y la transfobia Estamos logrando Transformar Las conciencias En la sociedad cubana Estamos logrando Que cambie Esa cultura Homofóbica Y transfóbica Y hemos visto Además Que desde un discurso De justicia social La sociedad cubana Es muy sensible A los discursos De justicia social Y entonces Cuando les damos Todos estos elementos La población Comprende Y colabora Se acerca Pide más información Para lograr Asimilarlo Y cada vez más Hacemos Actividades Tanto en la radio Como en la televisión Como en la prensa escrita Con espacios comunitarios Académicos De diálogo Llevamos estos temas Y Tengo Muchas esperanzas En que Vamos Vamos a avanzar Creo que Como nos dice Nuestra amiga Gloria Cariaga Presidenta ¿Verdad? De la ILGA Secretaria Bueno Una activista Muy buena Mexicana Que ha trabajado En estos temas Ella realmente Dice Cuba ha avanzado Mucho a nivel Político A nivel De estrategia Política Para mover Las cosas A nivel De toda La sociedad Y sobre todo Desde el liderazgo Del Partido Comunista Pero le falta Avanzar En legislación Y la legislación Es fundamental Así que Es un reto Importante Que nosotros Tenemos Y sobre todo Nos ayuda Nos da fortaleza Las experiencias Que ya se han desarrollado En nuestra región Y especialmente Todo lo que se ha avanzado A nivel legislativo En Argentina Por eso estamos aquí Muchas gracias Por habernos invitado Bueno Buenas tardes A todos Y a todas La verdad Escuchando a Mariela Es Bueno Hay muchas cosas Más para decir Y a veces También las palabras Son pocas Porque El salto Cualitativo Que está dando Cuba En este proceso Demuestra Las etapas De superación Que lleva Un proceso Revolucionario Que no se puede hacer De la noche A la mañana La verdad Que al mismo tiempo Me pongo a pensar En lo que vivimos Nosotras Como colectivo Trans En Argentina Y en la legislación Que tenemos En la Argentina Y gracias A esa legislación Gracias a este Proyecto Nacional y Popular Que comenzó Hace ya Más de 20 O 30 años En la provincia De Santa Cruz De la mano De Néstor Y Cristina Kirchner Es que hoy Yo como persona Trans Puedo estar Sentada En esta mesa Representando A la subsecretaría De derechos humanos De la nación A la subsecretaría De promoción De derechos humanos De la nación Y bueno Amerita Un agradecimiento A los compañeros Del centro cultural Aloldo Conti Que me invitaron Para poder formar Parte de este panel Del cual me siento Orgullosa A mis compañeros De la subsecretaría Que también vinieron A verme Y que realmente Entienden Con mucha sinceridad Con mucha convicción De qué se trata Este proceso revolucionario Que venimos llevando Adelante en la Argentina Y que es un proceso político Del cual Nos catapulta Y nos convierte En uno de los países Que está a la vanguardia De estos derechos humanos En materia LGTBIQ O en materia De diversidad ¿Cómo será El salto cualitativo Que hemos dado En la Argentina Que ya nos cuesta Inclusive hablar De categorías LGTBIQ Sino que hablamos De diversidades Sin encontrar barreras A lo que son Las identidades De género Escuchaba también La cuestión De la resignificación De las palabras Nosotros encontramos Inclusive como colectivo Hemos resignificado En la Argentina Hemos aprendido A resignificar Tantos agravios Tantas cuestiones Patologizadoras Que le decimos Bandera Como colectivo No solamente Como colectivo trans Sino con el colectivo Homosexual El Frente de Liberación Homosexual Que tanto ha luchado Por los derechos De las personas Homosexuales En la Argentina En la época Del 70 Nosotros como colectivo Nos encontramos En un momento Realmente Impensado Hace Tres años Solamente tres años Que tenemos Ley de identidad De género Yo con mis 26 años Pude vivir Ambas cosas Un país Sin ley De identidad De género Y un país Con ley De identidad De género Y la diferencia Es abismal Viví un país Sin integración A las personas Trans Y un país Con integración A las personas Trans Con la capacidad Con la capacidad De resolver Nuestras demandas Inmediatas En materia De salud En materia de inclusión En materia de inclusión Estamos dando Un país Un país Un país Igualitario Y de inclusión Es que hemos logrado A través de nuestra gestión Hemos movilizado Las bases de la cultura Para entender ¿Qué es lo que significa Cuando hablamos De diversidad sexual Y cuando hablamos De identidad de género Y de orientaciones Sexuales Empezamos a entender Lentamente Pero lo comenzamos A militar Y todo lo que militamos Lo militamos Con convicción Si no es imposible Militar Pero también es ahí En donde tenemos Que encontrar El salto cualitativo De este proceso A diferencia Por ahí De lo que se vivió En Cuba Nosotros venimos O por lo menos yo Y varios cientos De compañeros Y miles de compañeros Militantes Venimos quizás Del espectro Del peronismo Un movimiento Político Como solo la Argentina Lo puede tener Inigualable Solamente se dio En la Argentina Y también Surge una etapa De superación Porque es desde El mismo peronismo De donde se empieza A incluir a la diversidad Y da la casualidad De que también Los compañeros Y mejor dicho Los camaradas Del Partido Comunista Han dado Ese salto cualitativo Y han acompañado Todas estas leyes La verdad Es que En estas largas Las charlas Que hemos tenido Con los compañeros Del Partido Comunista Han encontrado El punto De equilibrio Entendiendo Que las revoluciones Encuentran El verdadero sentido En un proceso Igualitario Y que es ahí A donde encarna Realmente El corazón De un proceso Revolucionario En la igualidad Y en la igualdad De condiciones Y de derechos Tanto Tanto del pueblo Como de sus dirigentes Como del proletariado Hasta los capitalistas Hay que tener La misma equidad En materia de derechos Si no No es un proceso Revolucionario Si no Seguimos siendo Tenemos el mismo Paradigma De Gente aplastada Por un sistema Normalizador Y por un sistema Que tiene Sojuzgados Y Sometedores Me parece Que es el momento Que como proyecto Político Debemos Interpelar No solamente A la sociedad Sino A nuestros mismos Militantes A nuestros mismos Compañeros De lo que es La batalla Cultural Inclusive En estas charlas Que hemos tenido En la facultad De filosofía y letras Yo estudio Historia En la facultad De filosofía y letras Nos encontramos Con qué es lo político Y qué de lo político Hace a la diversidad sexual Y en qué medida La diversidad sexual Hace a lo político Y la verdad Que es como decía Mariela Todo es político Y la diversidad sexual Es algo que es clave Dentro de lo que es El mapa De nuestros Horizontes políticos Entender que Cuando decía Mariela Le damos vuelta La cabeza a las personas Decimos Pero claro La tierra ya no es redonda Ahora es triangular O tiene Múltiples formas Como la tiene la diversidad Múltiples formas De expresión Y múltiples identidades Claro Le descolocamos El ángulo A cualquier persona Que no está Acostumbrada A escuchar De qué hablamos Cuando hablamos De diversidad Pero esa es nuestra tarea Poder Encontrar La forma de comunicación La estrategia De comunicacional Para llegar A tener Este paradigma Un paradigma igualitario Que sea concreto Y que sea El que realmente Domine a la sociedad Un paradigma igualitario Lo político En nuestra sociedad Está permeado De muchísimas variables Y la diversidad Entró en una de esas variables Ahora lo cierto Es que tenemos Que poder darla Con mucha más Vemencia Hace poco En una de las unidades Básicas Donde Estábamos Con Gabriela A la cual Quiero saludar Especialmente Nos encontrábamos Que muchos compañeros Se preguntaban A sí mismos ¿Para qué estamos Hablando de diversidad Si en realidad Tenemos una elección A futuro Y no debería Haber tiempo Y en realidad Ese es el tiempo Que necesitamos Para poder agarrar Y poder hablar De lo político Nosotros como proyecto Incluyendo Estas leyes De matrimonio igualitario La ley de identidad De género Encaramos Las bases mismas De la cultura Y por eso Realmente Es algo complejo Porque tenemos Nuestros mismos Encaramos Las bases mismas Nuestros mismos Pilares En los que nos Construimos Como sociedad Como persona Trans Lo mismo La verdad Que la cito A Mariela Constantemente Porque el discurso Que ha dado Es increíble Tengo que Felicitar Muchas veces Sentimos Lo que es El miedo De andar Caminando Y esta cuestión Normalizadora Caminamos Y Me pongo Por ahí Como ejemplo Con mi compañera De siempre Por las calles De Buenos Aires Y por ahí En estos barrios Que son menos Tienen menos empatía Sobre la diversidad La agresión Que vivimos Por esta sociedad Colonizada Es tan grande Que llega A la agresión Física Muchas veces Sin embargo No es Lo que abunda Por suerte Pero si es cierto Que el grado Que el grado De violencia Es muchísimo Y el bullying En los colegios No solamente Que se instala Como un Como si fuese Un aparato Casi inamovible Sino que un goce Y un disfruto De la misma Que va creando La misma cultura Me parece que es ahí A donde tenemos Que interpelar A la sociedad Como militantes Y como Miembros de una sociedad Que avanza Es un proceso Revolucionario Cuando Conocí a Gabriela Yo también Era una Chica trans Que recién Agarraba Y empezaba Sus primeros Caminos En esto De agarrar Y realmente Poder Como quien dice Salir del closet No fue sencillo Yo aparte Vengo de la provincia De Santa Cruz Como comentaba antes Donde realmente Hablar de diversidad Sexual Es como hablar De si existe Vida en la luna De Charón Más o menos O sea Realmente no hay Expectativa De poder hablar De diversidad Menos de identidad De género Suena a algo Que ni siquiera Tiene sentido Dentro de la misma oración Pero Me encontré Con Gabi Leí su libro Y le escribí Una carta Le escribí Una carta Con la que Tuvimos Escribiéndola Con mi compañera Y se la mandamos La verdad Que encontré Con una persona Maravillosa Esta es la parte Sentimental Después del análisis Más Más social Más antropológico De la facultad De filosofía Y letras Me encontré Con una persona Maravillosa Que no supo No solamente Supo interpelar Interpelarme a mí Como persona Realmente Y a mi historia Sino que Terminé interpelando A muchísimos Y a muchísimas Argentinas Con una historia Que para la sociedad Parece una historia Increíble Y para las personas Trans Es una historia Que es tan común Porque es la historia De todas En definitiva Quizás más Quizás menos Quizás más visible Quizás menos visible Quizás No fue tanto La mía En algún punto Y en otro punto Fue muchísimo Realmente igual Y creo que la historia De muchísimas chicas Y de muchísimos chicos Está atravesada Por los mismos Parámetros La verdad que Me encontré Con una persona Que La única palabra Que puede describir Lo que hizo Por su hija Es amor Porque la verdad Que la única La única materia Lo único que necesitó Para agarrar Y para entenderla Fue prestarle un oído Escucharla Y brindarle amor Con tensión Más allá De un sistema Que encamina Que parcela Y que dirige Hacia dónde Tienen que ir Los cuerpos De las personas En esta sociedad Donde todavía Se entiende Que mujer Es la persona Que es portadora De una vagina E inclusive Hasta hace muy poco Las personas Te decían Las personas Que pueden dar a luz Y que van Por fuera Muchísimas mujeres Como decimos Nosotras Mujeres cis Mujeres que no son Transexuales Que no podían Dar a luz Por una situación Propia O que quizás Ni siquiera Querían dar a luz No es necesario Agarrar que una mujer Quiera dar a luz Pero en esta visión Normalizadora Solamente se comprendían Mujeres portadoras De vagina Y hombres portadores De penes Y testículos Hoy nos encontramos Que no es así Y somos las otras Las que damos cuenta De esta diversidad Y de esta real Composición En la diversidad De la sociedad De mujeres Con penes De mujeres Con vaginas De hombres Con vaginas Y mujeres Con penes Y de muchas Identidades más Que ni siquiera Se enmarcan Dentro de lo que LLGTBI Identidades En la Argentina Por suerte Encontramos con La suerte Digamos De lo que ha generado Todo este proyecto Que las mismas compañeras Y los mismos compañeros Terminen definiéndose Como personas Portadoras De un nombre Y nada más Sin hacerle caso Al género No tengo género Soy yo Y eso es más Que suficiente Porque cuando se encuentra El argumento verdadero Para decir Que la persona Que es Es la persona Que es Y como se bautizó Popularmente A la ley De identidad De género En el 2012 Se fue El derecho A ser Mi derecho A ser yo Que nadie Venga A instalarme Y a imponerme Una identidad Que no es la mía Yo soy yo Yo decido Sobre mi cuerpo Yo decido Sobre mi identidad Yo decido Sobre mi nombre Y yo decido Sobre mi género Que las compañeras Y los compañeros Puedan autodefinirse Como personas Con una identidad Dentro de un Dentro de un sistema Colectivo Que eso es Lo ideal Y lo rico No individuales También totalmente Perdidas Y aisladas Como Menos pensadores libres Que sabemos Que en el fondo No existe La categoría De pensadores libres Porque todos Estamos enmarcados Y atravesados Por una cultura Y atravesados Por nuestras condiciones Materiales Con las que venimos Al mundo Desde la capacidad Económica De nuestros padres Hasta el lugar Geográfico Donde nacemos Y en la cultura Donde nos desarrollamos Ahora Poderse sacar Ese chip Y poder entender Y empoderarse De cada una De las identidades Es un logro Que se ha generado Desde la convicción Política Y de la altura Que tuvimos Como proyecto Nacional y popular A la hora De juntarnos Con cada una De las agrupaciones Con cada uno De los referentes Y con cada uno De los militantes Para debatir De forma colectiva Cómo queremos Construir Nuestra ley De identidad De género Que no fue algo Que salió De la galera Fue militancia Fue militancia Fueron años De lucha Fueron años De que muchas compañeras Terminaron Asesinadas Muertas En el anonimato No fue No fue Magia Fue convicción Y fue Gestión Política Entonces Me parece Que vuelvo A llamar A la reflexión Quizás ahora Por suerte Creo que tenemos Un auditorio Donde todos Entendemos En qué camino Queremos continuar Tomar Pero es importante El día de mañana Cuando estemos Todos en la marcha En la marcha Del orgullo LGTBIQ Definir Y hablar Con nuestros compañeros Y nuestras compañeras Qué rumbo Queremos tomar Como país Si queremos Seguir En el rumbo De la inclusión En el rumbo De sacarnos Estos chips De descolonizarnos Y avanzar Hacia un proyecto Con más inclusión Con convicción Política Como fue hace muy poco De poder agarrar Y tener Estar a la altura De nuestra sociedad De madurar Como proyecto político Superando Nuestras contradicciones Y que las compañeras Y los compañeros De la diversidad Podamos Donar Sangre Un derecho Tan básico Que lo tenía Cualquier miembro De esta sociedad Y nosotros no No podíamos Donar Una gota De sangre Y hoy Lo podemos hacer Tener La capacidad De poder Modificar Nuestros cuerpos Es cierto Tenemos Una Una sociedad Y una cultura Normalizadora Pero también tenemos Cierto nivel De violencia Y cierto Nivel de no aceptación Y es cierto Que nos imponen El deseo Por supuesto Que es cierto Y es muy triste Que para agarrar Y para esquivar Esos niveles De violencia Tengamos Que modificar Nuestros cuerpos Porque nuestros cuerpos No son aceptados No son aceptados Por la cultura Lo cierto Es que tenemos Un proyecto Que nos acompaña Tenemos un proyecto Que se la ha jugado Porque entendía De qué De qué va Un proyecto Revolucionario En qué consiste Un país Igualitario Y como dijo Nuestra presidenta La doctora Cristina Fernández De Kirchner No nos arrepentimos Al contrario Reconfirmamos Nuestra Convicción Y nuestro deseo De seguir incluyendo Como parte Del colectivo Por suerte Hemos madurado También como colectivo Y hemos dejado Un poco atrás Estas cuestiones De las identidades Ya nos llamamos Solamente colectivo trans Sabemos que existen Un millón De identidades Pero también Maduramos Como colectivo Dejamos bastante atrás Estas cuestiones De rivalidades Entre diferentes Identidades De género Mujeres Transgéneros Transsexuales Travestis Y nos empoderamos Y avanzamos Acerca de una misma lucha La descolonización Poder encajar Y que no solamente Exista un proyecto De tolerancia Sino un proyecto Inclusivo No es fácil Lo seguimos peleando No es sencillo Existe la ley Existe la norma Pero todavía Queda la batalla cultural Y es la responsabilidad Nuestra No es la responsabilidad Ya solamente Del Estado Sino la responsabilidad Nuestra Venden el papelito Simplemente Hacer mención Antes de finalizar Que estoy orgullosa Como persona trans De la sociedad En la que vivo Del país En el que estoy viviendo Que me da Todas estas oportunidades No solamente Para empoderarme Atrás de un micrófono Y decir lo que creo Y lo que siento Porque como verán No tengo ningún papel Más que el papel De los De cortemos Y no tengo ningún discurso Preparado Al contrario Hablo Desde mi experiencia Desde el corazón De lo que realmente Vivo cada día Que pongo un pie adelante Cuando voy a caminar A cada una de las veredas De esta ciudad Cuando milito Cuando vengo al trabajo Cuando me voy del trabajo Y cuando voy a la facultad Tengo la suerte De vivir en un país Que me acompaña Que me incluye Que me da la posibilidad De ser quien soy De tener un nombre De tener un género Que me siento parte De tener Una educación gratuita Y lo único Que pretendo Como persona Trans Es que sigamos avanzando Interpelar A cada uno De los compañeros Y las compañeras Que están hoy Escuchando Y que repliquen Este mensaje Que lugar más emblemático Como la ex ESMA Para decir Lo mismo Que dijo el compañero Rodolfo Walsh Repliquen Este mensaje El mensaje Es de inclusión Es de amor Es el momento Que para cada argentino No debe haber Nada más Nada mejor Que otro argentino Y para cada argentino No debe haber Nada mejor Que otra argentina Y que lo único Que va a agarrar Y que va a seguir Construyendo Un proyecto De inclusión Y de igualdad Es el amor Por eso el 22 de noviembre Es muy importante Que podamos seguir avanzando Parece una cuestión Más que nada política Pero lo es Es político Esto no es otra cosa Más que la inclusión De un proyecto político Gracias 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 Dios Bueno Qué discurso Buenas tardes A todos y a todas Orgullosa de estar acá En esta mesa Con ustedes Orgullosa de que Todos ustedes Hayan venido A ser parte De esta militancia De esta lucha De esta manera De que Queremos Concientizar De que No vengo Por lo menos De mi parte A decir A decir Que es lo que Se debe hacer Sino que Cuento Lo que hicimos Con mi hija La lucha Que estamos llevando Adelante Llevo Este Este libro Que es el primer Registro que hay En este país De la infancia De una niña Llevo Adelante El orgullo Que tengo como mamá De tener A una niña Que tiene la valentía Que pocas personas Tienen Luana Yo creo que la mayoría Conocen la historia De Lulu Yo tuve mellizos Y uno de mis mellizos Además de pasar Muchas situaciones Complicadas De salud Por su estado emocional Manifestó A los dos años De edad Que no era un varón Sino que era una niña Y como hace Cuatro años Seis años atrás Hoy Lulu Tiene ocho años Hace seis años atrás De la infancia trans No se hablaba De la identidad De género No se hablaba Yo era una mujer más Que tenía niños Que estaba atravesada Por esta cultura Que socialmente Estaba encasillando A mis niños Por haber nacido Con genitales Masculinos En tener que ser Varones Por obligación Y no por deseo Y castigué Sin querer A esa niña Que a gritos Y manifestándolo Con el cuerpo Me decía Que era una niña Nadie me ayudó Y lo voy a decir Una y mil veces Nadie entendió Yo tampoco entendí Busqué en cada profesional En cada pediatra En neurólogos infantiles Una respuesta Y hace seis años atrás Nadie sabía decirme Porque mi hijo Me decía Que era una niña Cuando Este niño Cumplió cuatro años De edad Después de haber Padecido Hasta No sé Se le caía el pelo Se mordía Se lastimaba Se daba la cabeza Contra la pared Diciéndome Que era una niña Ni el pediatra Supo explicarme Por qué Ni una polisomnografía Nocturna Para ver Por qué Este niño No dormía Podía determinar Que tenía Algún problema Neurológico Ni siquiera Las autoridades Del jardín De infantes Donde Iba Este niño Ni psicopedagogas Ni psicólogas No hubo una persona Que pudiera decirme Que era lo que le estaba pasando Y a los cuatro años de edad Este niño Que padeció No solo la violencia Ustedes Han estado Escuchando Lo que decía Mariela Lo que decía Sabri De De la violencia Que se sufre Las personas Trans adultas Imagínense Uno que es grande Puede Dentro de todo No sé si defenderse Pero Procesarlo O tomarlo O aceptarlo O salir De esa situación De violencia Imagínense Lo que es Para una criatura De cuatro años Cuatro Soportar La violencia La discriminación La incomprensión De las personas adultas Que lo rodeaban Este niño A los cuatro años Se paró delante mío Y me dijo Soy una nena Me llamo Lulu Me llamo Luana Me dijo Y si no me decís Luana Yo no te voy a hacer caso Este empoderamiento Este carácter Este grito De ayuda Y de gritar Quién era Luana Hoy está escuchado Hoy Sin querer Estoy sentada acá Estoy presentando Un libro Estoy al lado De ustedes Ustedes me están Escuchando Cuando Hace cuatro años Atrás Yo tenía Una desesperación Que no puedo Describirles Siempre voy a decir Lo mismo Una cosa es Ser una persona Transexual Una cosa es Luchar por los derechos De las personas Transexuales Y otra cosa es Ser mamá De una niña Transexual Cuando todo Te pasa por el corazón Y te atraviesa El cuerpo Ver sufrir A tu hija De la manera Que yo vi Sufrir a la mía Es tan fácil Agredir al hijo Ajeno Es tan fácil Condenarlo Sufrimos La discriminación La violencia La ignorancia No solo en la escuela En el sistema De salud En el barrio Nosotros pasamos A ser Las personas locas De donde íbamos Yo era Una loca Que disfrazaba A su hijo De mujer Para toda la sociedad Cuando Vi como sufría Mi niña Me importó solamente Ella Y no pensé En nadie más Y empecé A tener Una postura De decir Que este amor De madre Al que no le guste Que no la mire Es simple Es mi hija Y estoy orgullosa De ella Sin que nadie Me ayudara Y sin que nadie Me diera Una solución A lo que estaba pasando Loana padeció En el colegio En el jardín De infantes En salita De tres Y de cuatro años Las peores cosas Descubrió El mundo De las niñas Y esta nena Lo crean o no Manifestó Ser una niña Mucho antes De saber La diferencia física Que hay entre Los varones Y las mujeres Cisexuales O sea La percepción De su género Su vivencia Interna Su deseo Iba más allá De lo que Cualquier persona Podía llegar A imaginar Entonces Ahí empecé A comprender Que todas Las personas Trans O todas las chicas Travestis Que era la única Información que yo tenía Habían sido niñas En algún momento Y quizás Lo hubieran Lo hubieran manifestado Como lo manifestó Luana Lo que Luana tuvo Fue una mamá Que la escuchó Una mamá Que la respetó Y una mamá Que salió a pelear Sin saber Absolutamente nada Y sin tener Ayuda de nadie Salía A que Respetaran a mi hija Y al que No le gustaba Que no la mire Gracias a Dios Llegué a la comunidad Homosexual argentina Con una psicóloga Que La licenciada Valeria Paván Que me dijo Dejala ser Y empezamos ahí Esta lucha De dejarla ser En casa De dejarla ser Delante de la familia De dejarla ser En el barrio Cuando nadie comprendía Cuando todos La señalaban Cuando Decían Si estaba disfrazada Donde él llevaba Al nene disfrazado De mujer La violencia En el jardín Cuando todas Estas personas Que pasaron Por años De facultad De universidad Lo que menos tuvieron Fue Sensibilidad Y corazón Para escuchar A esta niña Cuando se sancionó La ley De identidad De género Decidí Darle La dignidad Que mi hija Merecía Esta ley Contempla A los menores De 14 años Y les da El beneficio De De rectificar Su partida De nacimiento Y tener un DNI Acorde a su identidad Autopercibida Fuimos ambos padres Al registro civil Un abogado Que Que representa Al menor Y el menor Tiene que dar Consentimiento De pertenecer A este género Que manifiesta Y Luana Lo hizo Y en este país Donde estaba esta ley Y se habían Entregado ya Muchísimos DNI A mujeres Y hombres Transexuales A mi hija Le negaron Este derecho Por considerarla Menor impuber Incapaz absoluta De decidir Sobre su identidad Y estuvimos Con este trámite Que fue solamente Administrativo Y de manera privada Un año Esperando Que a Luana Se le reconociera Su derecho A su identidad Después de un año De esperar Luana ya tenía Seis años Me volví a cansar De toda esta agresión Y de esta incomprensión De muchos adultos Y salía A denunciar Públicamente Que había Algún funcionario Que no estaba Cumpliendo con esta ley Y que esta niña Merecía Tener Un DNI Pero no sé Si es por Quizás por Por la lucha Que tenemos hoy Sino porque En ese momento Luana no podía Ser atendida En un hospital Ni en una clínica Mi hija tiene Broncoespasmos Tiene asma bronquial Y tiene cualquier Enfermedad Que tienen los niños Y en el hospital O en la clínica Por tener un documento Que dijera Que era varón No la querían atender Entonces mi hija Corría riesgo Físico Además de psíquico Porque llevándola A una clínica O a un hospital Con el mentón abierto Con No sé 40 de fiebre Saturando 74 De oxígeno en sangre Cuando tenés que saturar 98 Veían el DNI Que era de varón Y no la querían atender Entonces Pedimos Más por su salud Quizás este DNI Y cuando denunciamos Esto públicamente Porque me cansé Esta noticia Explotó a nivel mundial Pero no explotó Como está ahora Si no era Esta madre loca Que pide Que Para una nena Que no tiene capacidad En ese entonces Hace dos años atrás Se decía que un menor A esta edad No podía elegir Sobre su identidad Que un menor Es más Hoy en día Después de dos años De esta lucha De esto que vengo militando De esto que vengo llevando Con la frente bien alta Aún hoy Hay personas Y hay profesionales Y hay especialistas Que siguen sosteniendo Que un niño A los cuatro años de edad No puede elegir Y yo les doy la razón Un menor no puede elegir Un menor puede sentir Mi hija no eligió Ser una niña Mi hija Se siente Niña Y eso es Lo que le deben respetar Cuando Denunciamos esto Se hizo público Le escribí una carta A la señora presidenta De la nación Le escribí una carta Al señor gobernador Respondieron A ese pedido Rectificaron La partida De nacimiento De Luana Le entregaron Un DNI Y Luana Pasó a ser Sin que nosotros Tuviéramos Ni siquiera La idea De lo que iba a suceder Luana pasó a ser La primera niña Transexual En todo el mundo En tener un DNI De acorde a su identidad Sin haber pasado Por un proceso judicial Y a partir de entonces Empecé una lucha Sin Qué sé yo Sin darme cuenta Y no es solo por Luana Es por todas las Luanas Es por todos los niños Y por todas las niñas Es para que tengan Un futuro Muchísimo mejor Para que tengan Una vida Mucho mejor Para que ese Índice De suicidio Que había En la mayoría De las personas trans Hubo ese intento De suicidio Del 80% No fuera Mi hija Parte de eso Para que Este promedio De vida Que tienen Las personas trans Que es de 34-35 años No esté condicionado A eso Pasé En mi diario Íntimo A este libro Que estoy presentando En la mayoría De las universidades Que fue declarado De interés cultural Por el Senado De la Nación Y que hoy está En muchísimos países Y que espero Que esté en Cuba También Ha pasado A ser un registro Ha pasado A ser Material De lectura Obligatoria En muchísimas Muchísimos institutos De formación Docente Está presentado En En tantas En la facultad Por ejemplo De psicología De la UBA Si vos Imagínate Que si las personas Trans interpelan Y la gente Empieza a pensar Si el mundo es redondo Lo que Luana hizo Fue hacer que ese mundo Desapareciera directamente Porque no tienen Dónde pisar Dónde pararse Luana existe Luana es una Más de todas Y de todos Lo que se pide Es respeto Que haya información Lo que nosotros Estamos haciendo Por lo menos Desde mi humilde lugar Porque soy tan chiquitita Al lado de ustedes Cuento mi experiencia Lo que Hice Desde el amor De mamá Lo que espero Contagiar A otras mamás Y a otros papás Para que estos niños Y estas niñas Puedan Manifestar Su deseo Y que sea respetado Yo hoy Después de haber Hablado con tantas Personas Trans Con tantos Hombres y mujeres Trans Y saber Por las situaciones En las que pasan Por lo que viven Yo quizá No sé lo que va a hacer El día de mañana Lulu No sé lo que ella Va a decidir De su vida Qué va a elegir En tratamiento Cómo tratar su cuerpo Eso lo va a elegir Solamente ella Y ese le va a seguir Respetando Le respeté Su identidad Obvio Que le voy a respetar Todo lo que ella decida Pero como mamá Me gustaría Y aspiro Y esta lucha Día a día Que es algo Primero Para que cuando Mi hija Venga Le sea un poquito Más simple Aspiro Deseo Me gustaría Que se termine Esto de Los casilleros De hombre Mujer Del estereotipo Del binarismo De que Para ser mujer Tenés que tener Determinadas Características físicas Y para ser hombre Lo mismo Porque las personas Trans Están Socialmente Tan Presionadas Tan obligadas A tener Determinadas Características Que yo no creo Que ninguna De nosotras Ni ninguno De ustedes Lo tengan que Pasar obligatoriamente Libertad Para los cuerpos Libertad Para el sentir Que haya mujeres Con vagina Que haya hombres Con pene Y que se respete A las mujeres Con pene Y a los hombres Con vagina Porque no dejan De serlo Yo no quiero Para mi hija Operaciones Yo no quiero Para mi hija Hormonaciones Que dañen su cuerpo Que la hagan Físicamente No sé Una Barbie Y que por dentro Le traiga Efectos colaterales Que dañen su salud ¿Para qué? ¿Para el afuera? Si yo le estoy enseñando A Luana Que el de afuera No nos da Me parece Que es lo más sano Que le puedo dar Que mi hija Disfrute su cuerpo Que lo acepte Como lo está aceptando Hasta el día de hoy Seguir esta lucha En la escuela Nosotros llegamos A que el Ministerio De Educación De la provincia Nos escuche Y tengo Un borrador De que Por ahí sale Una guía De cómo tratar La diversidad Y la identidad De género En las escuelas Hemos quebrado Hemos quebrado Para las nenas Hay tíos Hay abuelos Hay abuelos Hay sobrinos Hay hijos Hay amiguitos De los hijos O sea La transexualidad Nos atraviesa A todos Como sociedad Y todos Nos tenemos Que hacer cargo Gracias Bueno Buenas tardes A todos Y a todas Es un lujo Realmente Estar acá Con estas Luchadoras Militantes Revolucionarias Mujeres Que luchan Permanentemente Para vivir Sociedades Más justas Más igualitarias Y primero Por supuesto Tengo que agradecer Al Conti A Carlos A Mariano Por la invitación También agradecer La generosidad De mi coordinadora Que hoy está acá Mirta A mi compañera Marina Que siempre Son compañeras Y es un placer Siempre les digo Trabajar con ellas Todos estos Estos temas Vinculados Con la sexualidad Yo no tengo La inteligencia Ni la claridad Que tienen Mis compañeras De mesa Así que tengo Que rescurrir Al papel Al machete Así que Bueno Hay algunas cosas Que sí me interesa Plantearles En términos De Mi intervención Lo que Voy a intentar Reflejar O contarles Tiene que ver Con Algunos Puntos De cómo Desde el Programa De Educación Sexual Integral Del Ministerio De Educación De la Nación Venimos Trabajando Algunos temas Vinculados Con la sexualidad Y algunas Cuestiones Específicas En relación A la Transexualidad Como Como Han dicho Mis compañeras De mesa Hay mucha Sociedad Que cuando Piensa La sexualidad Las identidades La identificación De género Fuera de los roles Estereotipados Para varones Y mujeres Hace mucho ruido Pero cuando Esos temas Los llevamos A las infancias Y a la Y a la juventud Causa todavía Mucho malestar Mucho ruido Y cuando hablamos De la institución Escolar Sabemos que Porque Bueno En mi caso Y seguramente En el caso De muchas De las personas Que están hoy Acá Históricamente En la escuela Lo que ha predominado Ha sido Un silencio Combinado Con un reduccionismo A considerar La sexualidad Solamente De su aspecto Genital Heterosexista Ligado A las relaciones Sexuales Y Esa mirada Ha hecho No ha sido Algo Que ha Quedado En el olvido Esto Como decía También Mis compañeras Forma parte De una batalla Cultural Y estas Matrices Todavía Están Presentes En muchos Docentes En muchas Instituciones En 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 nuestras Escuelas El cambio De paradigma Que viene A considerar La sexualidad De una manera Distinta Desde el trabajo Del Estado Lo constituyó La ley 26.150 La ley De educación Sexual Integral Que se Sancionó En el año 2006 Ahí se Parte De una Concepción Integral Donde Además De la Dimensión Biológica Que por supuesto Hay que Atender También Se Incorporan Las dimensiones Culturales Sociales Afectivas Éticas Otras Dimensiones Que forman Parte También Y que no Es posible Entender La sexualidad Sin todas Esas Otras Variables A partir De ahí Se Define Podemos Definir Como cinco Grandes Ejes Que articulan Esta Educación Sexual Integral Que Atraviesan Todo Lo que Es El trabajo Que se Hace Del programa Con Con las Instituciones Y con Las Distintas Provincias Esos Cinco Ejes Tienen Que ver Con El Reconocimiento De La Perspectiva De Género El Respeto A la Diversidad Sexual Sexual Ejercicio De Los Derechos La Valoración De La Afectividad El Respeto Por La Diversidad Sexual Y El Cuidado Del Cuerpo Y La Salud Estos Son Como cinco Grandes Categorías Donde Todo El Trabajo Que se Hace En Educación Sexual Integral Están Presentes Estas Cinco Grandes Concepciones Que Forman Parte De Esta Visión De La Sexualidad Hecha Esta Breve Presentación De Cómo Se Trabaja Y Algunos Lineamientos Generales De La De La De Cómo Se Trabaja La Educación Sexual Integral Es Importante También Decir Que La Ley De Educación Sexual Integral Junto Con La Ley De Matrimonio Igualitario La Ley De Identidad De Género Marcan Un Hito Para La Política Sexual Por Parte Del Estado Y Acá Es Donde Recojo Esto Que Decían De Los Revolucionarios O sea Hasta Estas Leyes La Política Que Había En Relación A La Sexualidad Era La No Política Y Como Bien Decían Mis Compañeras En La Mesa Esta No Política También Es Una Política Es La Política Del Heterosexismo La Política De La Discriminación La Política De La Exclusión Y Son Estas Leyes Entonces Las Que Marcan Una Concepción Distinta Donde El Estado Decide A Través De Estas Leyes Tomar La Decisión De Generar Políticas Vinculadas Con La Sexualidad Que Nos Sacan Del Terreno De La Opinión Nos Saca Del Yo Pienso Yo Creo O A Mí Me Parece Y Ubican La Sexualidad En El Campo De Los Derechos Y Es Ahí En Esa Línea Donde Estamos Trabajando Es En Esa Línea Donde Se Empiezan A Producir Estos Cambios Y Es En Esta Línea También Donde Estas Políticas Vinculadas Con La Sexualidad Solamente Pueden Entenderse En Un Marco Mayor Social Y Cultural Como Ya También Han Dicho Mis Acompañantes En Esta Mesa Nuestra Tarea Entonces Desde El Estado Todos Los Que Tenemos Alguna Responsabilidad En El Estado Nos Cabe Generar Las Condiciones Entonces Para Que Estas Políticas Sexual Concebidas Desde Esta Visión De Derecho Se Lleven A Cabo Verdaderamente Generar Las Condiciones De Posibilidad Para Que Esto Efectivamente Se Concrete En Un Derecho Efectivo Y No Quede Solamente En Una Buena Intención De Una Norma Llegados A este Punto Me Parece Importante Preguntarnos Cómo Cómo Hacer Realidad El Ejercicio De Los Derechos En El Campo De La Sexualidad Y También En El Contexto Escolar Para Responder Estas Preguntas Las Podríamos Tomar De Distintos Lugares Pero Yo Voy a Tomar Solamente Dos Porque Me Parece Que También Es Una Muestra De Lo Que Les Puedo Contar Acerca De Parte Del Trabajo Que Nosotros Hacemos Con Las Instituciones Escolares Entonces Dos Cuestiones Para Empezar A Trabajar Estos Temas Tiene Que Ver En Principio Con Un Aspecto Que Es Sacar Corrernos De Este Lugar Seguro De La Naturalización O Sea Poder Pensar Y Pensarnos Más Allá De Estas Categorías Que Muchas Veces Tenemos Naturalizadas En Relación A La Sexualidad Y La Otra Y La Otra Dimensión Que Me Parece Interesante También Para Contarles A Ustedes Es Cómo Se Trabajan El papel Que Tiene Esta Desnaturalización Con El Corpus Normativo Con Las Leyes Con Las Normas Que Tenemos Que Afortunadamente En Nuestro País No Son Pocas En Vinculadas Al Campo De La Sexualidad Entonces Vamos A Voy A Intentar Al Menos Articular Estas Dos Cuestiones La Desnaturalización Con Las Cuestiones Más Normativas ¿Qué Significa Entonces Sacar A La Sexualidad De Este Lugar Seguro De Lo Naturalizado En principio Algo Que Para Todas Las Personas Que Militan Y Militamos Estos Temas Puede Parecer Obvio Que Es Empezar A Concebir Que Todas Las Personas Tenemos Una Orientación Sexual Y Una Identidad De Género Esto Que Para Cualquier Persona Que Milita Estos Temas Puede Ser Del Terreno De La Obviedad No Lo Es Poder Partir De Estos Lugares Sobre Todo Pensando En Este Contexto Heterosexista Tan Fuerte Donde El Diverso Siempre Lo Ponemos Afuera Siempre Nos Cuesta Mucho Poder Integrarnos En Este Concepto De Diversidad Que También Antes He Comentado Acá Entonces Este Primer Ejercicio Conseguirnos Que Todas Las Personas Tenemos Una Orientación Sexual Y Una Identidad De Género Es Uno De Los De Los Primeros Ejercicios Que Tenemos Que Hacer Y Esto ¿Por qué Es Importante? Porque Impacta En Los Resultados Y En La Forma En Que Nosotros Vamos A Intervenir De Manera Educativa O Sea Esto Tiene Que Ver Nos Invita A Pensar Qué Tipo De Sujeto Qué Tipo De Sexualidad Dónde Está La Discriminación Por qué Se Discriminan Unas Personas Y No A Otras Cómo Afecta Esta Intervención Es Importante Entonces Para Poder Tener Esta Claridad Empezar A Desandar Ese Camino La Otra La Otra Cuestión Vinculada Con La Tarea Esta Con Esta Tarea Profesional Con El Fin De Favorecer La Inclusión Y La Equidad En El Campo De La Sexualidad De Si Tenía Que Ver Con Las Herramientas Normativas Bueno Ya Hablamos De La Ley De 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 Matrimonio Igualitario Identidad De De Género La Guía Esta Que Hizo La Provincia De Buenos Aires Que Se Pudo Presentar Hará Cuestión De Un Mes Y Algo Más O Menos La Estuvo Presentando La Provincia También El Tema Entonces Ahora Es Cómo Ponernos En Acción A Partir De Estas Dos Instancias De Esta Desnaturalización Y El Contenido De Las De Las Normas Y Acá Me parece Que Es Importante Pensar En Relación A Las Normas Que Las Normas Siempre Son Un Instrumento Las Normas En Sí Mismas No Nos Dicen Demasiado Las 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 Normas Nos Marcan Un Camino Pero Quienes Llevamos Adelante Quienes Implementamos Las Leyes Las Normativas Somos Las Personas Entonces Hablar De Normas Es También Hablar En Este Sentido De Las Personas Que Llevan Adelante Este Tipo De Intervenciones Esto Considero Que Es Importante Porque Si no Siempre Podemos Decir Bueno Pero Tenemos Una Ley Que Dice Tal Cosa Sí Tenemos Montones De Leyes Que Dicen Muchas Cosas Pero Si No Trabajamos En Cómo Llevar Adelante Esas Normas Nos Quedamos A mitad De Camino Claro Está El Ejemplo Que Recién Nos Comentaba Que Aún Con Ley Todo Había Que Pelear Y Hay Que Pelear Muchas Veces Para Que Muchos Funcionarios Puedan Trabajar Sobre Esas Normas Entonces Las Normas Son Importantes Son Fundamentales Sobre Todo Para Quienes Trabajamos Con El Estado En El Estado Pero También Tenemos Que Trabajar Con Las Personas Que Implementan Esas Normas Y Pensadas Siempre Como Instrumentos Una De Las Cosas Que Siempre Conmueven Cuando Aparece Una Persona Trans En El Contexto Escolar Lo Primero Que Nos Dicen Los Docentes Que Bueno Y Cómo Lo Llamamos Es Ella Es Esta Cuestión Siempre Aparece Tal cual Lo Traigo Acá Porque Siempre Es Lo Primero Con Lo Que Se Encuentra Pero Cómo Lo Vamos A Llamar Pero Y Dónde Lo Vamos A Cómo Lo Tratamos Tal cual Bueno Poder Hacer Este Trabajo Esto Esto Lo Que Está Mostrando Justamente La Importancia De La Desnaturalización Porque Pensemos ¿Qué es Lo Que Se Ha Naturalizado Ahí Que Un Cuerpo Con Una Determinada Genitalidad Responde Naturalmente A Un Género A Una Orientación Sexual Determinada Y Todo Eso Hace Que Sea Como Un Bloque Que Nos Tiene Que Dar Como Resultado Un Sujeto Absolutamente Predecible Bueno Esto No Es Así Y Para Poder Dar Cuenta De Este Proceso Uno De Los Caminos Es Esta Desnaturalización ¿Qué Concepción De Varones Tenemos ¿Qué Concepción De Mujeres Tenemos Cuáles Son Las Distintas Orientaciones Sexuales La Posibilidad De Vivir Otras Identidades De Género A Las Socialmente Hegemónicas O Establecidas Todas Estas Son Cuestiones Que Tienen Que Ver Con Lo Natural En Relación A Qué Es Lo Auténtico Qué Es Lo Natural Qué Es Lo Normal Todas Estas Cuestiones Son Las Que Aparecen Siempre En Una Institución Cuando Una Persona Que No Responde A Los Estándares Hegemónicos De Género Pone En Cuestión Y En Este Camino De La Desnaturalización Y En El Caso De Las Personas Trump Pero También Esto Es Para Todos Hay Determinada Además De Llevar Adelante Que Tiene Que Ver Con La Escucha Poder Escuchar Conocer Las Necesidades Entender Sus Preocupaciones Poder Poner En Cuestión Las Normas Esto Que Venimos Diciendo No Juzgar En Función De Una Sola Categoría Que Previamente Ya Ha Sido Naturalizada Esa Categoría Por Otra Parte Y Mostrar Siempre Un Reconocimiento Positivo De Las Distintas Maneras De Entender La Sexualidad Esas Son Como Algunas Cuestiones Básicas Que Se Resumen En Esto Que Han Dicho Respeto Es Ser Quien La Persona Dice Que Es Otro De Los Temas Que En Las Escuelas Suele Ser Y Generar Mucho Ruido Tiene Que Ver Con Los Baños Bueno Y A Que Baño Va A Donde Lo Mandamos Son Otra De Las Dimensiones Que Siempre Aparece Con El Uso De Los Baños Y Si Hacemos Este Ejercicio Lo Primero Que Podríamos Preguntarnos Este Ejercicio Que Estaba Diciendo De Desnaturalizar Lo Primero Que Tendríamos Que Poder Preguntarnos Ahí Es Sobre Los Baños Que Tenemos Actualmente ¿Son Un Paraíso Actualmente Los Baños En Las Escuelas No Hay Ningún Conflicto Si Es Tan Conflictivo Pensar Un Baño Por Una Persona Trans Por Primero Nos Preguntamos ¿Qué Sucede En Los Baños Actualmente En Las Escuelas Cómo Están Construidos ¿Qué Sucede A Nivel Por Que Los Varones Los Migitorios De Los Baños De Los Varones Propician Una Exposición De Los Genitales En Cambio Las Mujeres Tienen Que Ir A Cubículos Cerrados Donde Pareciera Que La Genitalidad Femenina Sigue Teniendo Que Estar Protegida Mientras Que Pareciera Que Los Genitales De Los Varones Siempre Están Disputa A ver Con La Palabra A ver Quien La Tiene Más Larga También Hay Entonces Digo Si Tenemos Claro Entonces Tenemos Que Poder Empezar A Problematizar Estas Cuestiones De Los Baños También Poder Pensar Los Baños Que Tenemos Actualmente Y Por Supuesto No Se Tiene Que Obligar A Nadie A Ir A Un Baño Ni A Ningún Lugar Que Esa Persona No Quiera Ir Claro Absolutamente Absolutamente Que Se Juega Ahí En Relación Al Poder De Uno Sobre Otras Las Relaciones De Poder Que Se Construye Y Se Ejercen En Esos Baños Y Esto No Implica Digo Las Instituciones Escolares Tienen Que Poder Empezar A Generar También Estas Discusiones A Su Interior Porque Esto También Forma Parte De La Educación Sexual Integral Que No Solamente Es Contenido Enseñar Que Es Contenido Enseñar Pero Es También Poder Pensar Una Escuela Distinta Una Escuela Que Verdaderamente Sea Inclusiva En Este Recorrido Por Supuesto Si Hay Que Hacer Cambios Bueno Se Harán Los Cambios Que Ser Necesarios En Ese Sentido Atendiendo A Las Necesidades Puntuales Que Se Vayan Dando En Esa Escuela En Este Sentido No Hay Una Única Respuesta Tenemos Lo que Tenemos Son Distintas Situaciones Y Lo que Tenemos Para Dar Respuesta A Esas Situaciones Si Son El Corpus De Normas De Leyes Y demás Entonces Las Respuestas A Esas Situaciones Tienen Que Salir Justamente De Esta Problematización De Esta Desnaturalización De Algunas Situaciones Acompañados De Esas Normativas Que Son Las Que Están Marcando Un Camino De Un Horizonte De Derecho Que Donde Las Instituciones Van A Poder Encontrar La Mejor Respuesta Para Las Situaciones Puntuales Que Se Vayan Dando Por Último Ya Para Ir Finalizando Pensar Las Instituciones Escolares Desde Este Lugar Es Corrernos Absolutamente De La Escuela También Tradicional No Podemos Pensar A Una Escuela Tradicional Dentro De Este Esquema De La Educación Sexual Integral Tal Como Se Lo Está Proponiendo Hay Que Generar Una Escuela Más Inclusiva Tenemos Que Corrernos De Este Paradigma Que Históricamente Ha Tenido La Escuela Argentina Homogeneizador Y Poder Trabajar En Función De La Diversidad Educar En La Diversidad Y Por La Diversidad Y Que No Sea La Diversidad Como Históricamente Ha Sido Un Motivo Para La Exclusión Sino Que La Diversidad Justamente Sea El Elemento Que Nos Enriquezca A Todos Y Todas Más Allá De Las Orientaciones Sexuales Y Las Identidades De Género Que Cada Persona Tenga En Este Sentido Trabajar La Diversidad Sexual Implica Un Compromiso Muy Fuerte Con La Igualdad Y Una Igualdad Insisto Que No Homogeneice Una Igualdad Que Por El Contrario Lo Que Abra Sea Las Puertas Para Mayor Libertad Para Todos Y Para Todas Gracias Ten P